Un saludo especial para Tomy Ciarroche en el programa de parte del equipo acá. Y ahora el gusto de saludar a un periodista que puede ayudarnos a saber la verdad sobre Santiago Maldonado. Está en línea Maximiliano Goldschmidt. Maximiliano es un joven periodista con trasectoria que es de la revista Cítrica. Cítrica es una continuidad de lo que fue Crítica. Un recuerdo periodístico relevante que tenemos en la Argentina. Y ahora presta sus servicios entonces con una cooperativa de trabajo en Cítrica. Maximiliano, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Maximiliano, has estado con los mapuches, has investigado. ¿Qué es lo que podés decirnos de Santiago Maldonado? ¿Cuál es la verdad a la que has arribado? ¿La convicción que tenés periodísticamente de lo que con él ha ocurrido? Sí, más que una convicción periodística, es un relato tomado de primera mano de la comunidad. Es lo que intentamos buscar cuando vinimos acá. Pudimos ir a la comunidad antes de ayer y hablar ahí. Y nos fueron relatando un poco esto que también ya es la justicia, ¿no? Que es que entraron 100 gendarmes al territorio disparando con armas 9 milímetros, con escopetas. Que Santiago no pudo cruzar un río, que todos estaban en algún momento huyendo y Santiago no llegó a cruzar el río. Y testigos que ven que hay gendarmes que primero le siguen disparando a los que estaban en el río y después hay 3 gendarmes encima de Santiago. Y otro testigo más que ve que hay 3 gendarmes que le están pegando a alguien que ese testigo no logra reconocer. Paralelamente se ve que un camión Unimoc que entra al territorio, se lleva, que tampoco logran ver que es Santiago, pero bueno, Santiago no está. Hasta la ruta y ahí hay una camioneta blanca de gendarmería que cruza el camión y sale después a toda velocidad rumbo a Esquel. Es ese una, bueno, una parte del testimonio que pudimos recolectar ahí en la comunidad. ¿Cómo fue tu relación con los mapuches? ¿Están muy en guardia en función de lo que es esa cercanía de gendarmería que está allí hostigándolos? Y el contacto fue, la verdad que, muy fuerte en el sentido de que uno desde acá sabe que hay una estigmatización, una demonización, el tema de que le digan terrorista a los de y ya a uno le hace mucho ruido. Pero estando ahí en el territorio y viendo las condiciones, eso se hace todavía más fuerte. Porque les cuesta mucho levantar, por ejemplo, una casa y la gendarmería no solo desapareció a Santiago, le disparó, sino que después le rompió las ropas, le robó las herramientas, les tiró abajo las casas. Entonces es como que hay un nivel de ensañamiento contra un pueblo que lo que está haciendo es defendiendo su tierra, que está cultivando su tierra, que se está protegiendo. Entonces la verdad que es muy fuerte, Víctor Hugo, la verdad que me costó escribir la nota y todo el tiempo sentía que ver cómo hacía para que no me gane la emoción y tratar de poner la información que sirviera. La nota... Ahí la veo y le encuentro un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos sé que sirvió, que está circulando y eso ya... Es algo que uno se va ahí con ganas de hacer algo, de que eso sirva. Y bueno, un poco es lo que... Con todos los periodistas que hablé hoy les digo que si pueden, se vengan, manden un equipo de producción, manden compañeros, porque un periodista solo no tiene que estar contando la noticia que ya fue publicada un montón de veces. Está bien que pases hoy, pero está bueno que mañana seas vos el que cuentes lo que fue hablar con la comunidad, que cuente otro compañero lo que fue hablar con el intendente acá y a ver qué opina, que vayan periodistas a preguntar a los distintos escuadrones de gendarmería. Deseamos varios los que estemos acá, que sé que están los organismos de derechos humanos involucrados, bueno, que vengan todos los que puedan acá y hagan fuerza, porque para la comunidad es difícil, porque esto no es solo una desaparición forzada, es una desaparición forzada porque es una persecución muy grande que viene de antes y que continúa. Maximiliano, muy agradecidos por este contacto, es aliviador de todas maneras. Digámosle a la gente, para ser preciso, porque yo no soy muy bueno en esto de Internet, ¿dónde se puede leer la extraordinaria nota que has escrito y que es un documento periodístico muy importante para conocer qué es lo que ha ocurrido con Santiago Maldonado? Por lo menos en cuanto a quienes lo tienen y quienes son los responsables, que es esa gendarmería que hasta ahora se investiga a sí mismo, con lo cual la investigación sirve demasiado poco, es decir, nada. Muchísimas gracias, Maximiliano. Decime, ¿dónde se puede encontrar la nota? La nota está publicada en revistacítrica.com o .com.ar y también está en el Facebook, que es Revista Cítrica, y bueno, también en Twitter, en las redes sociales, por suerte, Circuló. Un abrazo, Maximiliano. Quiero decirles que la nota también está, por ejemplo, en mi Facebook. Son muchos los periodistas que tratan de hacer más fuerte el mensaje que significa al mismo tiempo el manejo periodístico notable de Maximiliano Goldsmith sobre un tema tan doloroso y tan preocupante. Mañana vamos a tener continuidad en la búsqueda de Santiago Maldonado. Tomás Méndez, uno de los destacados periodistas de ADN, programa impresionante que se está realizando ya desde hace unos meses en C5N, va a estar con nosotros y trae un material muy, pero muy importante sobre Mapuche, sobre Santiago Maldonado, así que también estaremos muy atentos a la visita.